¿Qué es la sociedad enferma? Los medios de comunicación, la opinión pública, los sectores médicos, con excepciones siempre, claro, consideraban eso como normal. En Venezuela actualmente nacen unos 5.000 niños y niñas con malformaciones congénitas del corazón. Y aproximadamente requieren ser intervenidos quirúrgicamente de las dos maneras, ¿no? Hemodinamia o cirugía, unos 3.000. Y aquí ni de 200 se llegaba. Estamos llegando, fíjense, en porcentaje. El Estado venezolano, cuando estaba privatizado la Cuarta República, aquí no había república en verdad. Bueno, se intervenían, ¿qué? Un 2%. 2, 3%. 2, 3% de los niños que requerían operación. Hoy estamos llegando al 80%. A propósito del Día de los Reyes Magos, durante el recorrido fueron otorgados regalos a los niños y niñas que son atendidos en el cardiológico infantil latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. A propósito del Día de los Reyes Magos, durante el recorrido de los Reyes Magos, durante el recorrido de los Reyes Magos, durante el recorrido de los Reyes Magos.